El problema en el santuario histórico Machu Picchu, la basura que se genera en su gran mayoría en el pueblo de Machu Picchu, es la capital del distrito, que como se dice, llegan aproximadamente a 14 toneladas al día, pero este es un problema que debió haberse resuelto hace tiempo, hasta la fecha no se puede... había ya algunos proyectos, lamentablemente, no se llevaron a la factibilidad para poder tener efectivamente un centro de acopio y un tratamiento especial de la basura. Tengo entendido que el gobierno regional estaba... o bueno, ofreció a la municipalidad de Machu Picchu para solucionar este problema a través de un proyecto de inversión pública. Lamentablemente, hasta la fecha no sale, pero sí es necesario que se pueda solucionar este problema, pero también los que generan la basura tienen que contribuir, es decir, los pobladores de Machu Picchu pagan una cierta cantidad, pero tengo entendido que el costo es general para todos, no puede ser así, si hay un hotel de 4, 5 o 6 pisos, tiene que pagar de acuerdo a la cantidad de basura que genera. Entonces, hay que ver también esta parte que es importante, porque sabemos que todo lo que es residuos sólidos necesariamente es un problema de carácter municipal, es decir, la solución tiene que dar la municipalidad. Sin embargo, ayer se ha deslizado la idea de que incluso UNESCO podría sacarnos de la lista de patrimonio por esta situación. No, no, sacarnos no, pues por uno... son varias observaciones que hizo UNESCO, uno de los puntos es el problema del tratamiento de los residuos sólidos, que no puede hacerse dentro de un área protegida, ¿no? Además que no existen los espacios adecuados para hacer una planta, pero lo más importante es que hay un principio que todo lo que entra debe salir, ¿no? Así es, en un área protegida. Entonces, se tiene que crear efectivamente a través de un proyecto de inversión pública toda una planta de acopio, seguramente que parte habrá que tener contenedores, subir al tren en coches especiales para que sea un manejo más adecuado y las frecuencias tienen que ser mucho más veces por semana, ¿no? Para que los lixiviados no comiencen a salir por dentro de las bolsas y si se perfora una bolsa de igual manera y el olor es, pues, fétido en la zona, ¿no? ¿Cuál es la capacidad, cree usted, de las autoridades ediles que hasta ahora no han podido resolver este problema? En cierta manera, ¿no? Pero también decirles que también es una preocupación regional, ¿no? Machu Picchu genera bastante dinero para el Estado, entonces también el Estado tiene que, el gobierno tiene que comprometerse como tal, ¿no?